Bueno, yo es que creo que este país necesita cuanto antes cambiar las leyes que hagan falta para que este tipo de actuaciones tengan la pena que corresponde. Es decir, no se puede poner en cuestión una violación de este tipo y calificarla como abuso. Ni nos podemos acostumbrar a este tipo de situaciones y tiene que caer todo el peso de la ley sobre quienes violan, agreden a las mujeres y lo hacen además de esa manera que es una barbaridad, una brutalidad a la que creo que todo el mundo nos deja impactados. Desde todo el respeto que tengo a la justicia, pero la ley tiene que caer con todo su peso. Y cuando es violación, es violación y eso no es abuso.